Comunidad Más Bono, continuamos con Laura Perico en el lanzamiento del Dr. Mata. Hola Laura. Hola, ¿cómo están? Bien, felices. Sí, sí, felices, encantados. Pues primero yo maravillada de trabajar con Sergio Cabrera, con Enrique Carreazo. También nerviosa, un poquito de miedo, ahora que ya va a salir al aire porque lo trabajamos realmente hace dos años le hicimos la producción. Entonces, bueno, va a salir al aire y nerviosa, pero maravillada con ese proyecto. Bueno, ¿qué rol desempeñas tú dentro de la novela? Bueno, yo soy la hija de Alfredo Ferro y Tulia Fernández de Alba. Van a ver, esta es una joven de la época, entonces estamos hablando de una época donde se marcaba mucho la sociedad alta y la sociedad baja. El tema es que también... Porque se va a enamorar de alguien que no está bien visto para su sociedad, pero pues al final va a seguir su corazón y va a luchar por muchas cosas. ¿Y el Dr. Mata para tu personaje es bueno o es malo? Al principio va a ser una persona buena, pero después se une a Mercedes Ramos en su búsqueda de Alfredo Ferro, porque Alfredo Ferro se desaparece sin ninguna razón y sin ningún rastro. Entonces, después de un tiempo ella va a ponerse del lado de Mercedes Ramos, porque al principio obviamente la va a odiar por todo el tema que se le lleva al papá, que se separan. Pero ya después Dr. Mata va a cambiar, o sea, va a ser bueno, pero va a cambiar. ¡Qué fuerte! Bueno, ¿y tú qué piensas de toda esta historia? ¿Cómo ves eso? Pues es una historia que no conocíamos mucho, ¿sabes? De los 40 que conocemos, el Bogotazo, la Marcha del Silencio, todo lo que implica a Gaitán, pero del Dr. Mata no. Entonces es una buena forma de verla y conocer algo más de esa época. ¿Y qué tal jugar todo el tiempo con este vestuario? ¿Podemos ver tu pinta? Claro, pues aquí está un poco incompleta, porque los zapatos me quedan un poquito grandes, pero los vestidos como de esa época que se vestían de paño, que se vestían muy elegantemente, no mostraban, no tenían minifaldas, no tenían escotes, eso era como para otro tipo de personalidades y la sociedad en esa época sí se vestía muy impecable. ¿Y el tocado de tu pelo, los aretes, el prendado, el crespo? No, claro, largas horas de maquillaje para preparar el crespo y todo. ¿Cuántas horas de llamado antes? ¿Tres? No, 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 tampoco tantas. No, porque mira, está bien que le arreglen el pelo, uno se demora más o menos una hora y ya mientras tanto eso te vas arreglando la cara. Sí. Bueno, muy linda y muy disciplinada, ahí la tienen, Laura Perico. Las personas que te quieren seguir en redes sociales, ¿cómo te encuentran? Mira, en Instagram y en Twitter estoy de la misma manera, La Perico, fácil. ¿Ya? Sí, ya, La Perico, arroba La Perico. Así, yo creo que no hay más Laura Pericos por ahí. Yo creo. ¿Le podrías mandar un saludo a toda la gente que te sigue de la comunidad Más Bono? Bueno, a toda la comunidad de Más Bono le baso un beso y un abrazo. Gracias. 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 Gracias.